Estén seguros de que toda la información respecto de estas elecciones en Venezuela la van a tener aquí en Canal 26, un canal que puede verse en toda la región y también en www.canal26.com Elecciones en Venezuela, María Corina Machado hizo tres pedidos a los electores. La líder opositora acudió a sus redes sociales con un video para marcar la agenda de lo que será un domingo histórico para Venezuela. María Corina Machado aparece como uno de los nombres más fuertes en las elecciones presidenciales en Venezuela. A pesar de ser prohibida para ejercer cargos públicos, se convirtió en la líder de la oposición e impulsa la candidatura de Edmundo González Urrutia, por lo que su palabra es muy escuchada. A través de sus redes sociales realizó una publicación en los primeros minutos del domingo en una jornada que puede ser histórica. Queridos venezolanos, llegó el día, tenemos 25 años luchando por un momento y el momento llegó, escribió junto a un video. Les pido que escuchen y compartan este mensaje, el cual les pido unas acciones muy importantes para el gran día de mañana. Vamos a ganar, es lo que decía. Los pedidos tienen que ver con comenzar el día temprano. Ella dice que comenzó su día a las 5 de la mañana. Además, pidió hacer sonar el himno nacional Gloria al bravo pueblo y solicitó que lo publiquen en las redes sociales. Planteó que significa un acto simbólico para fortalecer el sentimiento de unidad. Vamos a ver cuándo se emite el voto por parte de María Corina Machado. Más adelante, aquí en Canal 26. Más adelante, aquí en Canal 26. Más adelante, aquí en Canal 26.